Ha sido la única zona libre de secuestros y extorsión durante los tiempos. Hasta la fecha no tenemos ese tipo de problemas. Entonces queremos dar a conocer esto a la ciudadanía y con algunos proyectos, con algunos programas o algunas actividades que tenemos ya en este momento proyectadas, que en este momento se darán a conocer, pues habremos de dar a conocer al Valle de Juárez, al Valle del municipio de Juárez, como una zona diferente a lo que se ha percibido. Y esto lo daremos a conocer no tan solo en la ciudad, no tan solo en las ciudades que están cercanas al municipio de Juárez, sino que estamos seguros que esta información y este cambio se habrá de dar en el mundo entero por las actividades que habremos de llevar a cabo. Actividades que sin duda alguna habrá de dar actores importantes, historiadores, artistas y gente de diferentes ámbitos de talla internacional en esta localidad. Entonces habremos de estar llevando a cabo un montón de actividades que serán de impacto al propio municipio y reitero que hasta este momento tienen la participación y sin la ayuda ni del municipio ni del Estado. Obvio la invitación es para que se sumen y hagamos fuerte a los poblados, hagamos fuerte a los habitantes del Valle. Algo que...